Esta familia no comparte mucho, papá no comparte su auto, es un clásico, mamá no comparte el control remoto y de ahorita no comparte lo que hizo anoche, pero si comparten sus minutos con Family Talks con Rollover de AT&T, todos comparten sus minutos y los minutos que no usan quedan en familia porque pasan automáticamente al mes siguiente. Todos lo tienen, todos se aman, todos se llaman. AT&T, ponemos tu mundo a tu alcance y aprovecha esta gran oferta. Gracias por ver el video.